Muy buenas noches hermoso Catamayo, en tus fiestas te saluda Yulisa Yvette Merino Vicente representando orgullosamente a la parroquia de San José, gracias. La participante de San José, luce un traje de fantasía. Diseñado y confeccionado por el prestigioso diseñador Gustavo Otero, de la provincia de El Oro. En representación de la diosa del sol. Diseño muy creativo, bordado a mano con apliques, listones, lentejuelas, perlas, perlillas en todo rojo. El diseño lleva corona con plumas rojas y adornos dorados, reflejando los destellos del astro sol. La riqueza de nuestros antepasados, su oro, su plata y la belleza cautivadora de sus mujeres, representa a esta hermosa mujer aquí presente. Lleva un pareo y listones en los brazos que envuelven a la candidata en un cofre de cristal, llamada también diosa gloriosa, que brilla en el cielo, de la que emana la luz. Y en numerosas ocasiones se hace alusión a ella como la digna soberana con su calidez. Nuestros antepasados describían a la diosa del sol como la única mujer de la tribu considerada la más bella, la más digna de la tribu, para ser sacrificada y entregada al dios sol, para que las tierras produzcan y sus mujeres sean fértiles. Escogían a la mujer más bella y carismática, sencilla, elegante y sobre todo generosa para ser la digna portadora del traje. La llenaban de oro, de riquezas, de joyas y la sacrificaban con su vida.